La dictadura acabó con la salida del PRI y del PAN, esa dictadura del conservadurismo que nos impusieron por tantos años en este país. El PRI y el PAN en su estrategia de seguridad, 234 mil muertos en este país. ¿Qué nos pueden decir de seguridad pública? ¿Qué nos pueden decir de estrategias de buen gobierno? Desde la más alta tribuna de la nación le decimos al pueblo de México, vamos a pacificar al país. Porque estas leyes que estamos proponiendo no son otra cosa más que poder reestructurar y reconstruir este país. Este país que ustedes convirtieron en un cementerio. Hoy dejamos claro, sin duda, que los diputados de Morena no vamos a traicionar al pueblo. Vamos con determinación en contra de la impunidad y la corrupción. Este gobierno no es de amigos, no es de compadres, no es de tráfico de influencias. Vamos a tener un país diferente. Se marca la pauta de la destrucción del departamentalismo gubernamental que establecieron ustedes para repartirse el erario y controlar la clientela política alineada al hasta ahora gobierno.